José Arroyo Ya viene Ministerio Jesucristo, Rey y Señor Con el licenciado José Arroyo Ya viene Ministerio Jesucristo, Rey y Señor Con el licenciado José Arroyo Ya viene Ministerio Jesucristo, Rey y Señor Con el licenciado José Arroyo Ya viene Ministerio Jesucristo, Rey y Señor Con el licenciado José Arroyo Ya viene Ministerio Jesucristo, Rey y Señor Con el licenciado José Arroyo Ya viene Ministerio Ministerio Jesucristo, Rey y Señor Con el licenciado José Arroyo Muy buenas tardes Nuevamente Estamos acá Para un estudio más Del ministerio Jesucristo, Rey y Señor Y damos Gracias a Dios Por este privilegio Y por La oportunidad De poder Estudiar Con ustedes Comentar Analizar La palabra de Dios Vamos a dar inicio A este programa Orando Para pedir la dirección Y la alianza de Dios Padre En el nombre de Jesús Estamos rogándote Que sea tu Espíritu Santo El que nos dé la inteligencia La sabiduría Y la capacidad Señor De entender tu palabra De poder Atesorarla En nuestro corazón Para Ponerla por obra Y así agradarte Padre En el nombre de Jesús Oramos para que tú Reveles Cuál es tu voluntad Para mi vida Y para la vida De los televidentes Lo pedimos En el poderoso Nombre de Jesús Amén Y amén Continuamos entonces Con el estudio De la vida Del Rey Salomón Que está Registrada En el primer libro De Reyes Y estábamos En el capítulo 6 Donde él Decide Porque ya su padre David Le ha Le ha ordenado Que debe Construirle El templo A Dios Y recuerden que Para construir El templo David mismo Dejó Ya Una herencia Por así decirla Decirlo De dinero De oro De plata Y de diferentes Metales Como bronce Para que se Construyera el templo Y por supuesto Vemos a Salomón Que Decide Hablar Al Rey de Irán Al Rey Irán Mejor dicho Para que Él envíe Cedros De Cedros Y madera De diferentes De diferentes Árboles Para construir El templo Estamos Ya habíamos Hablado Del capítulo 6 Y Verso 11 Donde Dios Habla A Salomón Vamos a repetir Esos Versículos Que solo son Tres Dice Y la palabra De Yahvé Fue dirigida A Salomón Diciendo En cuanto a la casa Que tú estás Edificando Si andas En mis estatutos Y pones por obra Mis juicios Y guardas Todos mis mandamientos Para andar en ellos Yo cumpliré contigo Mi palabra Que hablé A tu padre David Tabernaculizaré Recuerden Que usamos Aquí Usa esta palabra La edición Estudgartensia Usa Tabernaculizaré Que quiere decir Habitaré Según la reina Valera Cuando leemos Ese mismo verso Que es el 13 Dice Habitaré En ella En medio De los hijos De Israel Y no dejaré A mi pueblo Israel Y en la otra Versión Dice Tabernaculizaré En medio De los hijos De Israel Y no abandonaré A mi pueblo Israel Entonces Acá tenemos Una promesa De Dios Pero como Todas las promesas Está condicionada Porque recuerde Que Recuerden Que el Señor Le dice A Salomón Si andas En mis estatutos Y pones Por obra Mis juicios Y guardas Todos mis mandamientos Para andar En ellos O sea Esta es La condición Que Dios Le pone A Salomón Entonces Salomón Se Embarca En la Construcción Del templo Y el templo Habíamos dicho Que Mide Dieciocho Metros De frente Eso está Vamos a ver El Está Bueno El templo Tiene Veintisiete Metros De De largo Por nueve Metros De ancho Por trece Punto cinco De alto Eso está Siempre En el capítulo Seis Al principio En el Verso dos Al cinco Además Recuerden Que había Aposentos A A A los Laterales Por así Decirlo Del templo ¿Verdad? Las medidas Del templo De dieciocho Metros De frente Está En el Verso Diecisiete Dice La casa Es decir La nave De delante Tenía Cuarenta Codos Si recuerden Que Cada codo Equivale A cuarenta Y cinco Centímetros Entonces Cuando multiplicamos Cuarenta Por cuarenta Y cinco Nos da Dieciocho Metros Pero Como el Codo Era la Unidad De medida ¿Verdad? En ese Tiempo No se había Establecido El metro Como unidad De medida Y lo Interesante Es que Tenía Cuarenta Codos Recuerden Que En la Biblia Hay mucha Numerología O sea Hay mucho Simbolismo O significado De los números Recuerden Que el Número Cuarenta Es un Número Especial Porque Por ejemplo Fueron Cuarenta Años Los que El pueblo De Israel Tuvo que Vagar Por el Desierto Por causa De su Rebelión Así que El número Cuarenta Podría Decirse Que es el Número De prueba También Recuerden Que Jesucristo Mismo Hizo Cuarenta Días De ayuno O sea El número Cuarenta Es un número Que simboliza Tiene un significado En la escritura ¿Verdad? Pero Traducido A metros Tenemos Que El Templo Tenía Dieciocho Metros De frente Recuerden Que el Templo Tenía Básicamente Tres Partes La nave Principal Del templo Estaba Dividida En tres Partes Ustedes Saben La primera Parte Era el Atrio Que es Donde Realmente Se Ofrecen Los sacrificios Recuerden Ya lo hemos Dicho Muchas veces Que el Templo De En este Caso El Templo De Salomón Que era Una copia Del Tabernáculo De Moisés No era Para las Personas El Templo Era Para Dios Y es Interesante Como Las Culturas Antiguas Incluso Culturas Anteriores Al Pueblo De Israel Tienen El Concepto De que Los Templos No eran Para las Personas Sino Que Si Ustedes Analizan Por Ejemplo En La Mitología Griega Que es La Religión De Los Griegos Y La Mitología Romana Que Es Básicamente La Misma Mitología Griega Solo Que Con Diferentes Nombres O Sea Los Romanos Absorben Las Creencias Las Mimas Creencias De Los Griegos Pero Les Cambia El Nombre A Los Dioses Entonces En Ambos Culturas O En Ambos Imperios Los Templos Eran Para Los Dioses Entonces Había Un Templo Para Diana Un Templo Para Apolo ¿Verdad? Para Los Diferentes Dioses Griegos Y Para Los Diferentes Dioses Romanos Recuerden Que Marte Era El Dios De La Guerra Para Los Romanos Así Que Tenemos Aquí Ya El Concepto De Alguna Forma Este Concepto De Que Templo No Templo 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 Para Los Dioses En El Templo De Salomón Era Para El Dios Verdadero Para El Dios Único Entonces Decíamos Está Divido En La Entrada Que Es El Atrio Pero El Atrio Tampoco Es Para Que Las Personas Lleguen Como Dicen Actualmente A Turistear Verdad Porque La Gente Está Acostumbrada A Conjugar Los Sustantivos Verdad Y Eso Es Incorrecto Porque Turista Es Un Sustantivo Y No Debemos Conjugar Los Sustantivos Verdad No No Se Dice Turistear No Se Dice Bicicletear Porque Estamos Conjugando Los Sustantivos Los Que Se Conjugan Son Los Verbes Verdad Viajar En Bicicleta O Manejar Bicicleta O Correr En Bicicleta El Verbo Es Está Definido En El Caso Del Turista Pues El Turista Observa Observar Es El Verbo Entonces Pero El Punto Es Que El Atrio No Es Para Los Turistas El Atrio Es Para Ofrecer Un Sacrificio Entonces Entra El Oferente Y Ahí Se Ofrece Sacrificio Luego En La Parte Central Está El Lugar Santo Que Recuerden Que Era Solo Para Los Sacerdotes Solo Estaba La Mesa De La Proposición Que Era Una Mesa Cubierta De Oro En El Caso Del Templo De Salomón El También Tiene El No Solamente Tiene Una Mesa Sino En El Caso De Salomón Ya Tiene Diez Mesas Tiene Cinco Y Cinco Mesas Que Todas Están Cubiertas De Oro No Solamente Tiene Un Candelabro Sino Parece Que Tiene Diez Candelabros Y Cada Candelabro Tiene Siete Brazos Recuerden Que El Siete Es El Número Perfecto El Número De Dios Y Esto Viene Porque Recuerden Que Hay Un Pasaje Parece Que Está En Isaías Donde El Señor Habla De Los Siete Espíritus Pero Son Cuestiones Un Poco Místicas Que Por Supuesto Las Podemos Analizar Pero Cuando Nos Toque Hablar Del Libro De Isaías Mientras Tanto Solo Vamos A Hacer Como Dice César Vidal Unas Pinceladas Porque No Podemos Profundizar Demasiado Lo Que Si Hemos Hablado Recuerden Ustedes Es Que Absolutamente Todo Lo Que Estaba Dentro Del Templo Que Como Repito Era Una Copia Literal De Lo Que Estaba En El Tabernáculo Que Levantó Moisés Con Las Especificaciones Directas De Dios Así Salomón Levantó El Templo Siguiendo Las Mismas Especificaciones Entonces Este Templo También Tiene Un Lugar Santo Y Recuerden Que El Lugar Más Importante Es El Lugar Santísimo Dice En El Verso 20 El Santuario Interior Tenía Veinte Codos De Largo Veinte Codos De Ancho Y Veinte Codos De Alto Entonces Si Multiplicamos Cuarenta y Cinco Por Dos Nos Da Nueve Nos Da Nueve Metros ¿Verdad? Porque Está Diciendo Que Tiene Veinte Codos Son Nueve Metros El Lugar Santísimo Tenía Nueve Por Nueve Por Nueve Nueve De Alto Nueve De Ancho Y Nueve De Profundidad Era Un Nueve Y Recuerden Que Nueve Es Un Múltiplo De Tres Y Recuerden También Que El Tres Es Un Número En Cierta Forma También Divino Porque Dios Se Manifiesta En Forma Del Padre En Forma Del Hijo Y En Forma Del Espíritu Santo ¿Verdad? Por Supuesto Los Tres Son Uno Los Tres Divinas Personas Son Un Solo Dios Porque Esto Queda Claro Cuando El Señor Le Dice A Moisés Que Escriba El Deuteronomio Oye Israel Ustedes Recuerdan Que Ese Pasaje Está En El Capítulo 7 Parece Verso 6 De Deuteronomio Donde Moisés Escribe Oye Israel Jehová Tu Dios Uno Es Y A Él Solo Honrarás Y A Él Solo Servirás Etcé El Punto Es Que Dios Es Uno Y Dios Además Nos Ha Dejado Su Palabra Y Por Esto Es Importante Que Nosotros Leamos Entendamos Y Por Así Decirlo Asimilemos La Palabra De Dios O sea En Cierta Forma La Comamos Recuerden Ustedes Que Hay Un Pasaje En El Que El Señor Le Da Al Profeta Le Da Un Libro Y Le Dice Al Profeta Que Se Lo Coma Y Viene El Profeta Y Miel Pero En El Vientre Fue Amargo Y Entonces La La Palabra De Dios Espiritualmente Hablando También Hay Que Comerla Por Eso Es Importante Que Nosotros Entendamos Que Hay Un Tiempo En El Cual Tú Puedes Como Eres Recién Convertido Hay Un Tiempo En El Que Tú Debes Y Puedes Beber Leche Pero Tú No Te Puedes Pasar Bebiendo Leche Espiritual Veinte Años Ya No Toma Pacha Entonces Si Tú Tienes Un Hijo Y Él Ya Cumplió Veinte Años Ningún Hijo De Ningún País De Ninguna Sociedad De Ninguna Religión Va Vamos A Encontrar Que Un Muchacho De Veinte Años Este Bebiendo Pacha Porque Eso Es Absolutamente Ilógico El Niño Ya A los Tres Cuatro Años Ya No Ya Puede Seguir Tomando Pacha Pero El Niño A los Tres Cuatro Cinco Años Ya Come Como Un Adulto Ya Come Carne No Digamos Un Adolescente Un Adolescente Ya Come De Todo Y La Escritura El Apóstol Nos Habla De Vianda Sólida Y De Leche Entonces La Leche Espiritual Es Para Los Recién Convertidos Si Tú Acabas De Convertirte A Cristo Tienes Un Mes O Un Año De Haberte Convertido A Cristo Eres Un Niño Espiritual Por Eso Es Que Es Muy Importante Tener En Cuenta Que No A Veces No Conviene Que Una Persona Que Recién Se Convirtió Ya Comience A Ser Evangelista Se Tire Como Decimos Se Tire Para Pastor Y De Repente Quiere Ser Apóstol Y Solo Tiene Año Y Medio De Haberse Convertido La Recuerda Que Todas Las Cosas De La Vida Así Como La Vida Espiritual Requieren De Un Proceso La Biblia Habla De La Leche Espiritual Para Los Niños En Cristo Los Niños En Cristo Son Los Que Acaban De Nacer Cuantos Meses Tiene Un Niño Tres Meses Seis Meses Un Año Sigue Siendo Un Bebé Dos Años Sigue Siendo Un Bebé Es Un Tal vez Cinco Seis Años Ya Es Un Niño Al Que Tú Puedes Mandar A La Tienda Por Ejemplo Pero Tú No Puedes Mandar A Un Niño De Año Y Medio A Que Salga A la Calle Porque Te Lo Pueden Matar Te Lo Pueden Atropellar O Te Lo Pueden Robar Ninguna Madre Jamás Saca A su Hijo De Un Año De Año Y De Dios Por Eso Tú Mismo Debes Estudiar La Palabra De Dios Ese Es El Objetivo De Estos Estudios Que Tú Madures Que Tú Comas La Palabra Dice Vianda Sólida Entonces Por Supuesto Hay Predicadores Hay Apóstoles Hay Maestros Que Tienen Un Mensaje Mucho Más Más Sólido Que El Que El Señor Me Permite Darles Pero Considero Que El Mensaje Que El Señor Nos Da A Través De Este Programa Es Para Cristianos Que Tienen Cierta Estatura Porque A veces Tocamos Temas Un Poco Delicados Entonces Que Requieren De Mucho Criterio Así Que Por Supuesto Si Tú Estás Empezando En El Evangelio Tomas Lo Que Tú Consideras Que Te Va A Edificar Y Lo Que No Entiendes O Lo Que Sientes Que Es Muy Por No Lo Tomas Ahora Este Santuario Entonces Dice Que El Lugar Santísimo Tiene Nueve Metros Nueve Metros Cuadrados Y Lo Más Importante Que Está En El Lugar Santísimo Es El Arca Recordemos Que El Arca Es El Arca Del Pacto El Arca Del Testimonio Recordemos Que Dentro Del Arca Tenía Que Tenía Que Estar Las Tablas De La Ley Escritas En Piedra Que Simbolizan La Palabra De Dios Pero Recuerda Que La Palabra De Dios Se Materializó Recuerda Que La Escritura Dice Que Todas Las Cosas Que Se Ven Fueron Hechas De Lo Que No Se Ve Dice La Escritura De Modo Que Las Cosas Que Se Ven Son Hechas De Lo Que No Se Ve Y Que es lo Que No Se Ve La Palabra De Dios Por La Palabra De Dios Dice La Escritura En Hebreos Fueron Constituidos Los Cielos Y La Tierra O sea Para Que Existiera Todo Tal Y Como Aparece En El Génesis Dios Hablo Lo Que Pasa Es Que Sabemos Que Los Científicos Son Incrédulos Para Los Científicos Todo Comenzó Con El Big Bang Esa Gran Explosión O Expansión Verdad Porque Lo Quieren Hacer Ver Como Una Expansión Se Fue Expandiendo La Energía Que Digamos Que Hizo Una Explosión Pero Se Expandió Y Ellos Creen Que Esa Expansión Que Dura Trece Mil Quinientos Millones De Años Atrás De Eso Se Forma El Universo Pero Aquí La Palabra De Dios Nos Dice Lo Contrario Recuerden Que En Romanos La Palabra De Dios Nos Dice Que El Eterno Poder Y Deidad De Dios Les Es Manifiesto A Los Hombres Por Medio De Las Cosas Hechas De Modo Que No Tienen Escusa O sea Que Aunque Los Científicos Insistan En Decir Que Todo Es Obra De La Casualidad Que Por Casualidad Estalló El Big Bang Por Casualidad El Big Bang Se Formando Galaxias Y Constelaciones Y fue Formando Sistemas Solares Y Estrellas Y Planetas Y Llegamos a la Tierra Por Casualidad Apareció La Vida En El Mar Porque Por Casualidad Eso Nosotros Bíblicamente No Lo Podemos Aceptar Nada Es Casual En Este Mundo Tú No Estás En Este Mundo Por Casualidad Algunos Por Supuesto No Son Hijos De Un Matrimonio En El Que Los Padres Fueron A Casarse Por Lo Civil Y Después Se Casaron Por La Iglesia Sea Católica Evangélica O sea De Otra Religión Sino Que Están Porque Su Mamá Fue Objeto De Una Violación O Su Mamá Fue Y Tuvo Una Aventura Y Simplemente Como Decimos En Guatemala Le Hicieron El Favor Se Acostaron Con Ella Porque Ella Quiso Ella Aceptó Y Como Ustedes Saben Como Somos Los Hombres De Aprovechados Aunque Seamos Cristianos Ustedes Saben Que No Pueden Confiar Ni En Los Cristianos Porque La Palabra De Dios Dice Que Maldito Es El Hombre Que Confía En El Hombre Esto No Lo Digo Yo Eso Lo Dice La Palabra De Dios La Palabra De Dios Cuando Habla Es Tremenda Por Eso Es Que Nosotros Debemos Poner Atención Porque La Palabra De Dios No Considera Que El Hombre Sea Bueno La Gente Dice Ah No Hay Mucha Gente Buena Ah No Usted Yo Soy Muy Bueno Ah No Don Fulanito Es Es Un Pan De Dios Es Un Hombre Muy Bueno Es Una Mujer Muy Buena Mi Abuelita Es Muy Buena Pero Bíblicamente Cristo Le Dijo Al Joven Rico ¿Por Que Me Llamas Bueno Si Bueno Solo Dios O sea Cristo Mismo Dijo Que No Hay Nadie Bueno Por Eso Fue Que Fue Instituido El Sacrificio El Objetivo De Ese Templo Tan Maravilloso Ese Templo Tan Caro Porque Estaba Leyendo Que Por Ejemplo Salomón Lo Vamos A ver Más Adelante Mandó Hacer Doscientas Medallas Que Eran Como Unas Grandes Fichas Pero Eran Medallas Que Tenían Seiscientos Ciclos De Peso De Oro Imagínense Cuanto Oro Tenía Salomón Porque Sabemos Que Salomón Fue El Rey Más Rico De Su Época Y Salomón Fue El Rey Que Que Liberó En Las Al Pueblo De Israel En Su Época De Oro El Pueblo De Israel No Ha Vuelto Ni Volvió Nunca Más Después De Salomón A Tener Esa Gloria Que Tu Imagínense Doscientas Acuñó Doscientas Monedas Que Eran Como Escudos No Eran Monedas Del Tamaño De Una Ficha Quetzal Como Digamos En Guatemala O Una Moneda De De Un Cuarto De Dólar O Una Moneda De Cincuenta Centavos De Dólar Era Eran 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 Monedas Enormes Porque Tenían Seiscientos Ciclos De Peso De Oro Y Cada Ciclo Estaba Leyendo Que Oscilaba Entre Los Once Y Los Diecisiete Gramos Entonces Yo Tomé Un Número Intermedio Digamos Quince Gramos De Quince Gramos Cada Ciclo Y Al Multiplicar Seiscientos Por Quince Nos Da Nueve Mil Nueve Mil Como Ustedes Saben Que El Kilo Tiene Mil Gramos Estamos Hablando De Una De Un De Un Escudo Que Tenía O Pesaba Nueve Kilos De Oro Puro Nueve Kilos De Oro Macizo Se Pueden Imaginar Ustedes Cuanto Es Un Kilo Y Estamos Hablando De Nueve Kilos De Oro De Oro Macizo No Era Una Cubierta De Oro De 12 Kilates Como Hacen Actualmente Con Las Cadenas Que Las Cadenas Son De Un Metal Barato Y Y Les Echan Una Un Barniz De Oro De 12 Kilates De 14 Kilates Pero Cuando Nosotros Rompemos Esa Cadena Adentro No Hay Oro Eso Era De Oro Puro Imagínense Y Eran 200 Escudos Se Pueden Imaginar Ustedes Cuanto Dinero Eran Miles Miles De Millones De Dólares Esa Fortuna Ya No La Pueden Tener Tal Vez Los Rusos Verdad Que Han Comprado Tanto Oro Ustedes Saben Que Los Rusos Con Putin A pesar De Todas Las Maldades Que Ha Hecho Putin El Fue Muy Inteligente Y Ustedes Saben Que Rusia Compró Oro Y Compró Oro Y Así Salió De Su Crisis Vamos A Continuar Acá Con El Templo Porque Es El Tema El Templo Fue Terminado En Siete Años Según El Verso Treinta Y Siete Del Capítulo Seis Que Nos Ocupa Dice En El Año Cuarto En El Mes De Siv Recuerden Que Habíamos Hablado Acerca De Los Meses Y Que No Son Los Meses del Año Gregoriano Que Son Los Que Nos Rigen Enero Febrero Marzo Están En Todos Los Idiomas Esos Meses Estos Meses Son Los Meses Judíos Y No Empieza El Mes No El Primer Mes No Es Enero Sino Que Es Como Abril Empieza Como El 10 De Abril Entonces Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dice Que Se Terminó En El Que Es El Mes Octavo La Casa Fue Terminada Con Todos Sus Detalles Y De De Conformidad Con El Diseño Prefijado De Manera Que La Terminó De Edificar En 7 Años Es Interesante Porque Recuerden Que El 7 Es El Número Perfecto Y Salomón Tardó 7 Años En Edificar El Templo El Templo Que Por Supuesto Es El Templo De Jehová El Templo De Jehová Sama Todos Los Nombres Divinos El Templo De Padre Eterno Del Príncipe De Paz El Templo De Manuel Porque Recuerden Que Esos Son Los Nombres Divinos De Dios Eso Está En Isaías Ustedes En Isaías Los Nombres De Dios Que Son Atribuidos A Cristo Ese Es Uno De Los Pasajes En Los Que Nos Podemos Demostrar A Alguien Que Necesite Demostrar Que Cristo Es Dios Puede Leerle Isaías Creo Que Es Capítulo Nueve Y Es Donde Aparecen Los Nombres De Dios Esto Es Es Muy Hermoso Y Muy Importante Porque Es Aquí Habla Acerca De Un Niño Dice Porque Un Niño Nos Es Nacido Recuerden Está El Profeta El Profeta Isaías Está Hablando En El Capítulo Nueve Y Verso Seis De Un Niño Y Dios No Es Un Niño Entonces De Que Niño Está Hablando Esa Es La Pregunta Porque Un Niño Nos Es Nacido Hijo Nos Es Dado Pero Ojo Y El Principado Sobre Su Hombro O sea Que Desde Que Él Nace Ya Es Un Príncipe Trae El Principado Dice El Principado Y Se Llamará Su Nombre Oigan Bien Admirable Quien Aunque sea en otro idioma A su hijo Admirable No sé Si hay alguien Que se llame Admirable Pero El otro nombre Es consejero Dios fuerte Este nombre Si no lo puede tener Nadie Porque yo no creo Que haya En el mundo En los ocho mil millones De habitantes Que hay No creo Que alguien Tenga El nombre Dios fuerte Hay muchos Que se llaman Jesús Hay Muchos Que tienen Nombres Bíblicos El Pero Aquí Le está Dando A este Niño El nombre Dios fuerte O sea Está declarando Que es un Niño Y sin embargo Como es Que ese Niño Se llama Dios fuerte La única Respuesta Es Que ese Niño Es Dios mismo Es Jesucristo Dios encarnado Dice Dios fuerte Padre eterno Aquí está La prueba De que Cristo Es el Padre eterno El Padre eterno Es Cristo Porque Son la misma Persona Solo que Manifestado Como dice El evangelista Manifestado en carne Príncipe de paz Pero esta era Solo una Una nota Respecto De que El templo Fue terminado En siete años Y que El El siete Es un número Perfecto El templo Salomón Decidió poner En el templo Dos columnas Que son Una Es una Decisión Arquitectónica O Una Decisión Arquitectónica También una Decisión Decorativa Pero también Es una decisión Simbólica Porque Salomón Le hace Que el templo Tenga dos Columnas Al principio O al frente Y cada Una De las Columnas Mide Ocho Metros Eso Está En el Capítulo Siete Verso Quince Se los voy A leer Dice Hizo El vaciado De las Dos Columnas De bronce Fíjense bien Que está Hablando De Columnas De bronce Perdónen Pero estoy Un poco Acatarrado Dice Que hace El vaciado De Columnas De bronce Cada Columna Tenía Dieciocho Codos De alto Y esos Dieciocho Codos Da Ocho Metros De alto Hermanos Eran Columnas De ocho Metros De alto Tu casa Tiene A lo sumo Tres Metros De alto Pero Ocho Metros De alto Dime Que edificios Tienen Ocho Metros De alto Podemos Pensar En las Iglesias Católicas En las Iglesias En Europa ¿Verdad? Porque en Latinoamérica No Existen En los Estados Unidos Si hay Iglesias Góticas Las Iglesias Góticas Si pueden Tener Ocho Metros De alto Pero Tu sabes Cuanto Es Ocho Metros De alto Y aquí Está diciendo Que las Columnas Tenían Ocho Metros De alto Y eran De bronce Te puedes Imaginar El precio De esas Columnas Pero lo Interesante No es Solo eso Sino que Las Columnas Tenían Nombre Vamos a Leer Estamos En el 15 Y en el 21 Dice En el 15 Ya leímos Y un Cordel De 12 Codos Medía La Circunferencia De una Y otra Columna Imagínense 12 Codos O sea 4 Por 4 Por 12 E hizo Capiteles De bronce Fundido Para que Fueran Puestas En las Cabezas De las Columnas Un Capitel Tenía 5 Codos 5 Por 4 20 Tenía 2 Metros El Capitel 2 Metros Tenía Solo La Parte De Arriba Tu sabes Que El Capitel Es Como La Cabeza De La Columna Tenía 2 Metros Solo El Capitel Dice El Capitel Tenía 5 Codos De Alto Un Capitel Tenía 5 Codos O sea 2 Metros Y El Otro Capitel Tenía También 2 Metros Había Redes De Obra De Maya Y Trenzas De Obra De Cadenía Para Los Capiteles Que Estaban En Las Cabezas De Las Columnas 7 Para Un Capitel Y 7 Para El Otro Capitel Te das Cuenta Vuelve A Usar El 7 Que Es El Número De Dios Hizo También Dos Hileras De Granadas Alredor De Cada Red Para Cubrir Los Capiteles Que Estaban En Las Cabezas De Las Columnas Con Las Granadas Recuérdate Tú Que Las Granadas Son Las Frutas Que Nosotros Llamamos Granadías Aquí En Guatemala Y Que Cuando Tú Las Abres Recuérdate Que Cierta Que Tienen Las Semillas Las Granadas O Granadías No Te No Te Comes La Semilla Uno Solo Saborea La Fruta Y Tira La Semilla Porque La Semilla No Se Come Ahora Lo Interesante En El Verso 21 Dice Emplazó También Las Columnas En El Pórtico Del Lugar Santo Erigió La Columna Derecha Y La Llamó Jaquín Y Erigió La Columna Izquierda Y La Llamó Boaz Y Esto Es Interesante Porque Joaquín Joaquín Significa Establecerá Perdón Jaquín Jaquín Porque Joaquín Es Otra Cosa Joaquín Es Un Hombre Y Existe En La Biblia Y También Existen Personas Que Se Llaman Joaquín Verdad Varones Pero Lo Interesante Es Que Estas Dos Palabras Significa Establecerá Y La Palabra Boaz Significa Fortaleza Porque Porque Dios Establecerá Su Presencia Según El Templo Porque Estamos Leyendo Lo Que El Señor Le Dice A Salomón Que Él Tabernaculizará O sea Él Hará Morada Él Habitará Con El Pueblo De Israel Siempre Cuando Cumplan Con Sus Mandamientos Dios Es Un Dios De Mandamientos Dios No Cambia Recuerden Hermanos Que Dios Es El Mismo De Ayer De Hoy Por Los Siglos Él No Va A Cambiar El Hombre Es El Que Cambia Nosotros Somos Los Que Ya No Tenemos El Mismo Cristianismo Que Tenían Los Apóstoles El Cristianismo Del Primer Siglo No Es Igual Al Cristianismo Que Fundó El Emperador Constantino Y No Es El Mismo Cristianismo Que Tenían En El Siglo 12 Por Ejemplo En Europa Donde Nacieron Los Papas Porque Los Papas No Nacen En La Iglesia Católica Desde El Primer Siglo Desde El Siglo Quinto Que Fue El Primer Siglo Cuarto Cuando Nace La Iglesia Cristiana La Iglesia Cristiana Ustedes Saben Que No No Nace Como La Iglesia Católica Lo Que Pasa Es Que Con Los Siglos La Iglesia Se Fue Transformando Y El Clero Que Ustedes Saben Que Son Las Autoridades Fueron Cambiando Las Escrituras Y Ellos Fueron Introduciendo Por Ejemplo El Culto A Las Imágenes O La Veneración A La Virgen Y Todas Las Cosas Ustedes Ya Saben Que Son Temas Guarden No Vaya Tocar A La Virgen No Vaya Decir Nada Porque Es Pecado Entonces Pero Nosotros Sencillamente Debemos Conocer La Palabra De Dios Si Tú En La Palabra De Dios No Encuentras Que Hay Que Venerar A La Virgen Entonces No Hay Que Venerarla Y Si Tú En La Palabra De Dios Encuentras Que No Hay Que Dirigirse Hacia Una Imagen De Un Personaje Que Ya Está Muerto Sea El Apóstol Pablo Sea El Apóstol Pedro Sea El Profeta Juan Sea El Profeta Isaías Sea La Virgen María Sea La Virgen Magdalena Ningún Personaje Si La Biblia No Te Autoriza A Que Tú Acudas A Un Personaje Que Ya Murió Tú No Debes Hacerlo El Problema Es Que La Gente No Conoce La Palabra De Dios Tú Debes Dirigirte A Dios Y Recuerda Que No Puedes Dirigirte Personalmente A Dios En Tu Nombre No Puedes Dirigirte A Dios En Tu Nombre Porque Dios No Te Va A Escuchar La Palabra De Dios Dice Si Alguno Hace La Voluntad De Dios Dios A Ese Oye Y ¿Cuál Es La Voluntad De Dios Que Reconozcamos A Jesucristo Que Aceptemos A Jesucristo Que Nos Rindamos A Jesucristo Porque También Está Escrito Que No Hay Otro Nombre Dado A Los Hombres En El Cual Podamos Ser Salvos Solo En Jesucristo Recuerda Lo Que Pablo Le Dijo Al Carcelero Cuando Estaban Presos Perdón Pedro Parece Que Estaban Presos Y Entonces Dios Los Los Liberó Con Un Terremoto No Era Pablo Pablo Y Silas Era Pablo Y Silas No Era Pedro Pablo Y Silas Un Terremoto Y Se Abrieron Las 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 Cárceles Todas Tienen Su Puerta De Hierro Pero El Terremoto Provocó Que Todas Se Abrieran Salieron Todos Los Presos Y El Carcelero Dice Que Se Iba Suicidar Pero Pablo Le Dijo No Te Hagas Daño Porque Todos Estamos Acá Entonces Dice Que El Carcelero Le Preguntó Y Que Debo Hacer Y Es Cuando Pablo Le Dice Creen En El Señor Jesucristo Y Serás Salvo Tú Y Tu Casa Y Dice La Escritura Que No Hay Otro Nombre En El Cual Podamos Ser Salvos Pero También Dice Que Solo Podemos Llegar Al Trono De La Gracia Solo Podemos Llegar Al Padre A Través Del Hijo Nadie Llega Al Padre Si No Es Por Jesucristo Eso Tú Ya Lo Sabes Pero Es Muy Importante Porque Hay Personas Que No Lo Saben Entonces Aparte De Estas Dos Columnas Porque Se Nos Va El Tiempo Vean Lo Interesante En El Verso 25 Dice Que Tenía Estaba Asentado Sobre Doce Bueyes Aquí Está Hablando Vamos A Ver El Está Hablando De Una Gran Pileta Solo Que Era De Bronce Dice Debajo Y Alrededor Del Borde Había Calabazas O sea Hizo También El Mar De Fundición Redondo De Diez Codos De Borde A Borde Cinco Codos De Alto Y Treinta Codos De Circunferencia Imagínate Tú Treinta Tres Por Cuatro Doce Son Doce Metros Tenía Doce Metros De Circunferencia Dice Debajo Y Alrededor Del Borde Había Calabazas Diez Por Codo Dispuestas En Dos Hileras Alrededor Del Mar Esas Eran Calabazas Estaban Fundidas Ahí Estaban Talladas Las Cuales Habían Sido Fundidas En Una Sola Pieza Con El Mar Estaba Asentado Eso es Interesante Que Esa Gran Fuente De Bronce Estaba Asentado Sobre Doce Bueyes Estamos Leyendo El Versículo 25 Del Capítulo 7 En Relación A Como Hizo Salomón El Templo Y En Este Caso El Mar Ellos Le Laman Mar Pero Es Una Fuente Es Una Gran Perola Digamos Que Tiene Agua Dice Estaba Sentado Sobre Doce Bueyes Tres Miraban Al Norte Tres Al Occidente Tres Al Sur Y Tres Al Oriente O Tres Al Norte Tres Al Sur Doce Tú Te Preguntarás ¿Por qué? ¿Por qué no Diez? ¿Por qué no Ocho? ¿Por qué no Siete? Eran Doce Es Interesante Porque Recuérdate Que Que Había Doce Tribus El Doce Es Un Número Importante Para Dios Comenzando Con Las Doce Tribus Que Sabemos Que Son Los Doce Hijos De Jacob Y Ya Sabemos Que Jacob Tuvo Cuatro Esposas Entonces El Pueblo Israel Es De Un Personaje Que Es Jacob Que Era Polígamo En Un Momento Histórico En El Que La Poligamia No Era Pecado Porque Dios No Juzgó Para Nada No Condenó Para Nada No Castigó Para Nada A Jacob Porque Él Tenía A Lea A Su Hermana Raquel Y Cada Una De Sus Esposas Le Dio Una Creada Para Que Fuera También Mujer Así Que Como Tenía Dos Esposas Y Cada Una Le Dio Una Creada Él Tuvo Cuatro Mujeres Y De Esas Mujeres Tuvo Doce Hijos Actualmente Tú Ya No Puedes Porque Ya Normaron El Matrimonio Y Como Dicen Los Mexicanos Ya Nos Amolamos Porque Tú Tú Solo Puedes Tener Una Esposa Sin Embargo Tú Sabes Que No Solo En El Mundo Que No Conoce a Cristo Sino Dentro De La Iglesia De Cristo Hay Personas Que No Aman A Su Esposo Hay Hermanas Que No Aman A Su Esposo Y Hay Hermanos Que No Aman A Su Esposa Por Eso La Palabra De Dios Recuérdate Que Dice Amar A Vuestras Esposas Y A Las Esposas Les Dice Sujetaos A Vuestros Maridos Perdón Es Porque Estoy Acatarrado Perdón Entonces El El Asunto Aquí Del Mar Este Es Que Dice Que Su Espesor Era De Un Palmo Menor Y Su Borde Como El Borde De Un Caliz De Una Flor De Lirio Y Su Capacidad Era De Dos Mil Batos Imagínense Ustedes El Vato También Es Una medida Antigua Hizo También Las Diez Bases De Bronce Bueno Solo Quería Ver El Asunto De Los Apóstoles Y Estaba Leyendo Porque Ya Lo Sabía Que Recuerden Ustedes Que En Apocalipsis Se Vuelve A Dar Una Visión Que Le Da El Señor Al Profeta Juan Y Le Muestra Que Hay 24 Ancianos Pero Como Eso Ya Es En El Cielo Ya Es En Apocalipsis Ya Es Al Final De Los Tiempos Esos Dos Esos 24 Ancianos Son Los Doce Patriarcas Sobre Los Cuales Se Funda La Nación De Israel Y Los Doce Apóstoles Por Eso 12 Más 12 24 Ya Se Nos Está Yendo El Tiempo Vamos A ver Hasta Donde Llegamos La En El Verso 48 Casi Que Vamos A Terminar Con Esto Dice Salomón Hizo También Todos Los Utensilios De La Casa De El Altar De Oro Recuerden Ustedes Que El Era Para Hacer El Sacrificio Recuerden Que Hablamos De La Fuente La Fuente Era De Bronce La Fuente No Era De Oro Pero El Altar Donde Ardían Los Animales Que Sacrificaban Era De Oro Miren El Altar Era De Oro La Mesa De Oro Sobre La Cual Estaba El Pan De La Proposición Los Cinco Candelabros De Oro Puro Que Estaban Había Doce Candelabros Diez Candelabros Cinco Y Cinco Y Los Diez Eran De Oro Puro Hermanos Eran Carísimos Te Puedes Imaginar Tú Si Un Candelabro De Este Tamaño De Bronce Te Puede Costar En Guatemala Unos Dos Mil O Tres Mil Quetzales Te Puedes Imaginar Si Fuera De Oro Puro De 24 Kilates Eso Te Costaría Miles De Dólares Por no decir Que podría Costarte Casi Un Millón Más De Un Millón De Quetzales Solo Un Candelabro De Oro Puro Es Carísimo Porque Actualmente El Oro Es Super Valorado Dice Los Cinco Candelabros De Oro Puro Que Estaban Al Sur Y Los Otros Cinco Al Norte Delante Del Lugar Santísimo Con Las Flores Las Lámparas Y Las Tenazas De Oro Todo Era Desfabiladeras Recuerden Que Las Desfabiladeras Era Para Apagar Los La Luz ¿Verdad? Para Apagar Las Lámparas ¿Verdad? Las Lámparas Recuerden Ustedes Que Que Eran De Aceite ¿Verdad? Había El aceite Era el Que ardía Entonces Las Desfabiladeras Era Para Apagar Los Aspersorios Las Cucharas Y Los Incensarios Los Incensarios Eran De Oro Hermanos También Eran De Oro Los Gosnes De Las Puertas De La Sala Interior Del Lugar Santísimo Y Los De Las Puertas De La Sala De La Casa Así Se Completó Toda La Obra Que El Rey Salomón Hizo Cara Para La Casa de Yahvé Y Salomón Introdujo Las Cosas Que Su Padre David Había Consagrado Y Puso La Plata Y El Oro Y Los utensilios En La Tesorería De La Casa De Yahvé La Tesorería De La Casa De Yahvé Se Pueden Imaginar Ustedes Era Un Lugar Donde Había Oro Y Plata Y Había Piedras Preciosas Y Eso No Era Propiedad De Los Sacerdotes Era Propiedad De Dios Porque Era La Casa De Dios No Era La Casa De Los Sacerdotes Actualmente Casa De Dios Es Un Templo Que Construyó Cachluna Y Las Propiedades Están A Nombre De Cachluna No Están A Nombre De Jesucristo No Están A Nombre De Dios Porque No Hay Ningún Pastor Del Mundo Que Construya Un Templo Y Que El Dueño Sea Jesucristo Por supuesto Todos Los Pastores Dicen Esta Casa Es La Casa De Dios Es La Casa De Mi Padre Y Es La Casa De Tu Padre Porque Somos Higos De Dios Pero A La Hora De Lo Legal La Tierra Es Propiedad De Un Humano Y En Este Caso Es Un Pastor Es El Pastor Fulano De Tal Y El Es El Dueño Del Terreno Y El El Templo Por Eso En Ese Tiempo No En Ese Tiempo Todo El Oro Y Toda La Plata Que Había Dentro Del Templo No Era Propiedad De Los Sacerdotes No Predicaban En Ese Tiempo El Concepto Es Completamente Diferente Los Sacerdotes Hacían El Sacrificio Y Solo El Sumo Sacerdote Una Vez Al Año Entraba Al Lugar Santísimo Y Si No Entraba Moralmente Bien Se Moría Y Había Que Jalarlo Por Eso Entraba Con Un Lazo Amarrado Al Pie Porque Si Ya No Hacía Buya Al Caminar Porque Tenía Unas Campanías Que Tenía En El Manto Y Si Ya No Hacía Ruido Lo Jalaban Porque Había Muerto Porque Había Entrado Por Eso El Sumo Sacerdote Debía Ofrecer Un Sacrificio Primero Por Sus Pecados Y Después Ofrecía Una Vez Al Año Un Sacrificio Por Todo El Pueblo Y Cada Vez Que Alguien Pecaba Tenía Que Hacer Un Sacrificio Porque Estaba Establecido Por Eso Estábamos Hablando Acerca De Que Dios Es El Mismo Dios Es El Mismo Que Inspiró El Decálogo Si Tu Quieres Saber Cuáles Son Los Mandamientos De Dios Lee El Éxodo Capítulo Veinte Y Ahí Está Claramente Cuando Dice No Te Harás Imagen De Lo Que Está En Cielo Ni De Lo Que Está En La Tierra Ni De Lo Que Está Debajo De La Tierra Y No Las Honraras O sea Que No Debes Honrar A Una Imagen De Jesucristo Tu Debes Honrar A Jesucristo Resucitado Pero Jesucristo Resucitado Es Invisible No Puedes Tu Hacer Una Imagen De Jesucristo Porque No Sabes Como Era No Sabes Si Tenía Piel Morena O Piel Blanca O Si Parecía Árabe Tu Ves Las Películas Y En Todas Las Películas Cristo Parece Moreno Parece Árabe Porque Porque Los Judíos Viven En Un Desierto En Un Desierto Hay Sol Inevitablemente Los Judíos Puede Que Nazcan Blancos Pero Con El Sol Se Ponen Morenos Los Los Judíos Parecen Árabes El Punto Es Que No Sabemos Cómo Era Cristo Y Recuérdate Que A raíz De Que Él Fue Crucificado Dice Que Lo Desfiguraron El Rostro De Cristo Quedó Completamente Desfigurado Recuérdate Que Le Pegaron Con La Vara Le Arrancaron Con Las Manos Le Arrancaron La Barba Cómo Puede Estar La Piel Cuando Te Arrancan La Barba Los Que Son Barbados Le Pegaron Con Una Vara Lo Abofetearon Le Pusieron La Corona De Espinas Él Quedó Irreconocible Cristo Quedó Dice Que Una Persona Tuvo Una Visión De Cómo Quedó Cristo Y Cristo Quedó Como Una 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 Bola De Carne Molida Solo Que Con Forma De Hombre Pero Cristo Fue Molido Porque Lo Dice Isaías Porque El Señor Estableció Que La Paga Del Pecado Amamiento De Sangre No Se Hace Remisión O Sea No Se Hace Perdón De Pecado Por Eso Es Que Cristo Tuvo Que Morir Y Él Mismo Se Ofreció Recuerden Que Él Le Dijo A Los Disípulos No Me Quitan La Vida Sino Que Yo Pongo Mi Vida Yo Mismo Ofrendo Mi Vida Recuerden Que Cristo Es La Ofrenda Él Se Ofreció Él Se Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Desafortunadamente Ya se nos fue el tiempo Vamos a orar Para quedar despedidos Padre En esta hora Te damos infinitas gracias Por tu palabra Señor En el nombre de Jesús Proclamamos Que esta palabra Es tuya Padre En el nombre de Jesús Señor Que los televidentes Puedan abrir su Biblia Puedan leer Las diferentes versiones Que hay de tu palabra Y puedan Ellos Recibir De parte tuya La revelación De que lo que esta escrito Allí Nos conduce A Cristo Y que Cristo Y solo Cristo Nos conduce A ti Padre En el nombre De Jesús Oramos Para que haya una revelación En las vidas De los televidentes Señor De la De la persona divina De Jesucristo Porque es Jesucristo Quien Quien fue crucificado Quien derramó Hasta la última Gota Su sangre divina El que nos puede Perdonar los pecados El que puede Limpiar nuestra alma El que puede Limpiar tu alma Se llama Jesucristo El que puede Perdonar tus pecados Se llama Jesucristo Pero tu debes Acudir a Jesucristo Por fe Tu debes Rendirte A Jesucristo Por fe Tu debes Recibir a Cristo Tu debes decirle Señor Si creo en ti Señor te recibo Señor te abro La puerta de mi corazón Tu no debes Ser indiferente Si tu eres indiferente Si tu no recibes La palabra de Dios Con fe Sino solo con la mente Y piensas Que por telepatía Te vas a salvar Estas equivocado La escritura dice Si confesares con tu boca No dice por telepatía Si confesares con tu boca Que Jesús Es el Señor Serás salvo Padre en el nombre de Jesús Oramos para que Tu palabra Puede llegar Tu salvación A través de La persona divina De Jesucristo Llegue a los corazones De los televidentes Padre en el nombre de Jesús Oramos para que Tu Espíritu Santo Confirme Que es a través de Cristo Que podemos acercarnos a ti Que es a través de Cristo Que tenemos limpieza De nuestra alma Perdón de pecados La redención La gracia divina tuya A través de Cristo Padre que tu Espíritu Santo Sea nuestro Maestro Que tu Espíritu Santo Nos dé testimonio De que esta palabra No es una palabra Sencillamente Escrita por hombres Sino es una palabra Inspirada A esos hombres Que eran santos Esos hombres Que eran hombres Que te pertenecían a ti Que te conocían Y que te servían Padre en el nombre de Jesús Que esta palabra Llegue a los corazones Con salvación Padre oramos también Para que esta palabra Llegue a los cuerpos De mis hermanos Que están enfermos Y el dedo divino De tu Espíritu Santo Sea puesto En los cuerpos enfermos Padre en el nombre de Jesús En los cuerpos Que necesitan liberación Padre oramos Para que ese dedo divino De tu Espíritu Santo Que es todopoderoso Libere a mis hermanos Que están Que están oprimidos Padre Que necesitan liberación También aquellos Que necesitan sanidad De su mente Que tienen problemas psicológicos Padre en el nombre de Jesús Que están deprimidos Que están tristes Que han pensado En suicidarse Padre en el nombre de Jesús Echamos fuera Todo demonio Y toda influencia Negativa Diabólica Y de muerte De la vida De mis hermanos Padre Y oramos Para que haya Un espíritu de vida Haya una presencia De tu Espíritu Santo Dándoles la vida eterna En Cristo Jesús Padre Te damos infinitas gracias En el nombre poderoso De Jesús Amén 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 Amén